Merhaba, hoy voy a hablar de una cuestión bastante significativa y también muy interesante en la historia del Imperio Otomano. Yo, si fuera vosotros, me quedaba a ver el vídeo. Estaba leyendo yo este libro, el cual llama la atención del lector en un punto concreto, que en principio puede pasar desapercibido. Y es el siguiente. Los primeros sultanes del Imperio Otomano llevaban motes como por ejemplo el Conquistador, el Valiente, el Magnífico. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVI empiezan a cambiar estos motes y empiezan a aparecer otros, como por ejemplo el Maldito, el Loco, el Borracho. ¿Y por qué? Parece ser que existe una razón mucho más compleja y mucho más allá de la propia personalidad del sultán, si es lo que estabais pensando. Para poder entender todo esto, tengo que empezar explicando que en los primeros tiempos del Imperio Otomano, la sucesión al trono no se llevaba a cabo por el principio de primogenitura, como por ejemplo sí que pasaba en muchas otras monarquías europeas. Esto viene a decir que cuando un sultán moría no le sucedía por norma su primer hijo varón, sino que se desactaba una batalla de intrigas y alianzas entre todos los posibles pretendientes al trono, que podían ser sus hijos, sus hermanos o demás parientes. ¿Os hacéis una idea, no? Debido a toda esta tensión que rodeaba la muerte de un sultán y la sucesión del siguiente, Mehmed, el conquistador, halló, buscó una solución. Y ahora me diréis vosotros en los comentarios si creéis que fue una buena o una mala solución. En 1451, cuando se convirtió él en sultán sin ser el primogénito ni nada de eso, y dos años antes de la conquista de Constantinopla, la actual Estambul, decidió poner en práctica el fratricidio. Mandó ejecutar a todos sus parientes y a todos sus hermanos, incluyendo a uno de ellos que solamente tenía unos pocos meses y que murió estrangulado en su cuna. Tan buena idea le pareció que convirtió esta práctica en ley y de hecho aconsejó a su sucesor, al que fuera su sucesor, que de hecho sería uno de sus hijos, que hiciera lo mismo que él y que matara a todos sus hermanos y demás parientes que sufrieran una amenaza. Y ya os digo yo que le hicieron caso, porque durante casi dos siglos, cada vez que un sultán subía el trono, mandaba ejecutar a todos los miembros de su familia que pudieran conspirar contra él o que pudieran hacerle sombra en el poder. Por poneros uno de los ejemplos más conocidos, Solimán el Magnífico no dudó en mandar ejecutar a su hijo cuando sospechó que éste podría resultar una amenaza para él al notar que tenía la simpatía de los geníjaros. Pero si esto ya os ha parecido terrible, esperad a escuchar el caso, quizá el peor caso, que fue el de Mehmed III, que es famoso por matar a. Vamos a hacer una lista. Sus 19 hermanos. Les hizo llamar para que le besaran la mano, les circuncidó porque el mayor no contaba con más de 11 años y después les mandó a ejecutar, eso sí, como mandaba el protocolo, mediante estrangulamiento con una cinta de seda. También mató a varios sobrinos y familiares y a siete de sus concubinas que estaban embarazadas, cuyo destino no fue tan bonito como el estrangulamiento con la cinta de seda, sino que las mandó arrojar al bósforo. Esta práctica de asesinato se acabó con el sultán Ahmed I, hijo de Mehmed III, que decidió, en vez de ejecutar al único hermano que le quedaba con vida, encerrarlo de por vida en unas estancias del palacio de Toccapul, que se llamaban La Jaula. Bueno, es un momento cuando se dejó de llevar a cabo esta práctica del fratricidio y se instauró la ley de sucesión del hermano mayor y de la práctica de La Jaula. Os he hecho un vídeo sobre esto, si no suena para nada, id a verlo, por favor, porque tenemos todo el tiempo del mundo, no hay por qué tener prisa y yo os espero aquí. Digamos brevemente ahora que La Jaula era una parte del harén donde estaban encerrados todos los familiares del sultán que suponían una amenaza real o no para el sultán, para el poder del sultán. Dependiendo de las épocas y de las bondades de los diferentes sultanes, podían tener mayores o menores libertades. El sistema era que cuando moría un sultán, el siguiente salía de La Jaula y se convertía en sultán. Sabiendo esto, no es extraño pensar que muchos de los sultanes que hubo a partir de su imán el Magnífico padecieran problemas mentales e inestabilidad. Pero es que cómo no iban a serlo creciendo en las circunstancias en las que crecían. Como ya os dije en el vídeo sobre La Jaula, probablemente no fueran las personas más adecuadas para ponerse al frente de un imperio, pero sí eran muy fácilmente manejables. A pesar de estar ya prohibido, el último fratricidio en realidad ocurrió en 1808 cuando el sultán Mamut II hizo ejecutar a su hermano Mustafa IV. ¿Y qué podemos sacar de todo esto en claro? Bueno, quizá una parte de la responsabilidad de la caída o de la decadencia del Imperio Otomano fue precisamente La Jaula, el sistema de La Jaula. Al final, los sultanes estaban totalmente ajenos al mundo exterior y a todos los problemas reales que podía existir en su pueblo, aparte de ser unas marionetas perfectas para visires y cortesanos. Dicho lo cual, sed libres de comentar y de suscribiros a mi canal si os interesa Turquía y la historia. En general, yo espero veros en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.